... Buenas tardes, soy María José Bonilla, responsable editorial de Ingeniería. Antes que nada, presentaré las disculpas de mi compañera Pilar Sánchez, que era quien estaba en su presencia, pero han tenido que reestructurarnos esta semana y es una hora de viaje, así que voy a ser yo la que tenga el placer de presentar este evento. En primer lugar, quiero darles las gracias a todos los que habéis venido aquí para acompañarnos, aquí en las instalaciones de la Asociación de la Prensa de Granada, en la presentación de esta primera novela de José Manuel Tapia, los últimos de nosotros. José Manuel Tapia, ya lo conocéis muchos de vosotros, nació en Málaga en 1965, pero reside en Granada desde el 72, estudió en nuestra Facultad de Filosofía y Letras y es licenciado en la Especialidad de Geografía y Máster en Medio Ambiente, materias a las que ha adentrado múltiples trabajos e investigaciones centradas especialmente en la educación medioambiental y en la cultura. Actualmente, profesor de secundaria en el centro público. En los últimos dinosaurios, como he dicho, su primera novela, una o dos de sus pasiones fundamentales, la literatura y el compromiso con la realidad social. Os diré que cuando nos llegó a la editorial esta obra, nos llamó mucho la atención el contraste que ofrecía entre el narrador, un joven de la ciudad, y el mundo rural. Eso, el tipo de descripciones que hace, su detallismo y un final inesperado que te deja un pelisco en el corazón y que estoy segura de que os va a encantar, es lo que nos decidió apostar por esta obra y a iniciar con José Manuel esta aventura que supone la edición de cualquier nuevo libro. No voy a unar en la novela, para eso tenemos aquí al autor y tenemos también a Francisco Linares Alés, profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada desde 1990. Este malagueño ha sido desde el 96 hasta el año 2000 subdirector de enseñanzas de español del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, y en el momento actual es coordinador del programa de doctorado Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada, y coordinador del Máster en Estudio Literario y Teatral. Viene dedicando su docencia e investigación a materias como la teoría de la literatura, historia del pensamiento literario y corrientes actuales de la crítica literaria, la semiótica en especial y también al teatro. Es conocedor de la obra de Vicente Finelso, de cuya novela Vida del escudero Marcos de Obregó llevó a cabo su texto doctoral. También ha estudiado a Salvador Rueda, María Zambrano, Francisco Ayana, entre otros autores, sobre los que igualmente ha publicado trabajo. Forma parte como secretario de la redacción de la revista Sociocriticismo y Discurso, editada en Granada y Sevilla respectivamente. Es también miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la Asociación Andaluza de Semiótica, de la que actualmente es presidente. Gracias Francisco por acompañarnos hoy y te cedo la palabra para que nos cuentes tus impresiones sobre esta novela. Bueno, no sé si está encendido el micrófono, ¿no? Sí, sí. Sí, parece que sí, pero no tiene el piloto. Bueno, antes de nada, quiero mostrar mi satisfacción por estar presente en este acto literario de presentación, de lanzamiento, de la novela Los últimos dinosaurios, de José Manuel Tapia, que es una persona intelectualmente, como persona entrañable, un buen amigo y con la novela ha demostrado que además un buen escritor. Quiero agradecer a la editorial, quiero agradecer al autor el haberme dado esta ocasión de estar aquí y hablar de la novela y felicitar al autor, en primer lugar, a Emilia, a todas las personas que seguramente están contentos por la aparición de la novela. Quiero felicitar también a la editorial, que ha hecho un trabajo excelente en todos los aspectos, en la maquetación, en la cubierta con esta ilustración. Incluso he visto entre los créditos nombres de personas que han sido alumnos del programa, perdón, de la titulación de literatura comparada, por ejemplo, Gabriela Campbell. Y el balance, como digo, ha sido muy bueno, muy positivo. Bueno, en lo que respecta a la novela, que es en lo que me voy a centrar fundamentalmente, comenzaré diciendo que toda novela, toda novela que es digna de llamarse novela, es una forma de compromiso con el mundo circundante, con el mundo entorno. El novelista, en la medida que a él le toca, comunica y hace partícipe a los demás de lo que él alcanza a comprender del mundo, haciéndolo así comprensible para los lectores. Y los lectores, por su parte, son continuadores, colaboradores necesarios de esa impagable tarea. Pero esto lo lleva a cabo el novelista a través de la ficción, es decir, proponiendo una aventura y un narrador inventados. Estos, en el caso de la novela de José Manuel, son Luis, Julián, una serie de acontecimientos vividos por estos, incluso los posibles destinatarios del narrador, todos esos forman parte del mundo de la ficción. Pero es un mundo tan cercano al nuestro, al de la realidad, que nos facilita tanto la comprensión, o al menos la problematización de este mundo real, cercano incluso, puesto que la acción se desarrolla en una zona de la provincia de Granada, que es algo que inicialmente me sorprendió y que es uno de los grandes valores de la novela. Esa sensación de verdad, incluso, independientemente de la veracidad que pueda haber en las motivaciones del narrador a la hora de contar su experiencia. El narrador es un narrador personalizado que se llama Luis y, al principio, aunque lo dice al final del relato, él se propone escribir lo que había vivido en los últimos meses antes del acto de iniciar la escritura. Hechos que le habían producido una impresión muy viva y que él escribía para librarse de las ataduras o bien para permanecer en esa sensación, en esa experiencia. Es decir, una experiencia que, por un lado, quiere eliminar, pero, por otro lado, querría seguir viviendo dentro de ella o manteniéndola. Bueno, más adelante me referiré a esa ensolación. En lo que se refiere al autor, José Manuel, aquí presente con nosotros, me consta que es un lechado de curiosidad humana, de preocupaciones sociales y políticas, conocimiento de la naturaleza, del paisaje, de la vida rural, con una sensibilidad acusada, con filias y fobias como todo el mundo, pero comprometido con el ejercicio de la palabra y con una gran cantidad de facetas inabarcables y que constituyen su personalidad. Pero, atención, él es novelista y él se ha propuesto y tácitamente nos lo dice, siempre el novelista, que si queremos saber cómo por ahora y novelísticamente ha resuelto todo eso que él vive, se plantea, experimenta, que nos las tenemos que entender con ese tal Luis, que es el personaje narrador. Él es su portavoz. Luis es de Burgos, comparte en Madrid piso de estudiante con Julián y lo acompaña en un viaje a Granada, concretamente en una zona situada entre la vega y la falda de la Sierra de Almijara, donde el padre de este está a punto de morir, el padre de Julián. Este Luis es aficionado a la escritura y los seis meses aproximadamente, entre marzo y octubre de 1999, que vive en esa zona de Granada, le causan una gran impresión y modifican su punto de vista sobre las cosas su percepción de la vida y decide escribir entonces a partir de esa experiencia. El otro personaje importante, podríamos decir que coprotagonista, que es Julián, es sin embargo más enigmático, porque solamente se conoce a través de su amigo el narrador. Sin embargo, este, Julián es el que aporta su experiencia vivida en el lugar de los hechos. Experiencia vivida en la adolescencia y en otros momentos en que visitó la finca. Aporta, pues, una parte importante de la antihistoria con su problemática con penetración con el padre y con el ambiente donde se hallaba establecida su familia, que es el de la finca, sobre todo. Estos dos amigos representan una interesante construcción doble. Por un lado, el personaje que aporta la experiencia de la antihistoria y protagoniza a su pesar y, precisamente, a veces, los hechos más relevantes a raíz del fallecimiento de su padre. Y, por otro, está el personaje que observa y anota. Uno el que actúa, el que está suficientemente integrado, que forma parte de ese mundo. El otro es el que observa y pasa por el tamaño de la palabra aquello que ha observado y de lo que participa, pero poco tiempo en cuestión de meses. Su experiencia viene y directamente a través de la experiencia de los demás, con los que trata, con los que habla, etc. La solución adoptada es una solución magistral porque, de ser Julián el narrador, este no habría hecho tanto acopio de información en esos meses y, sobre todo, no hubiera observado y mantenido a la hora de escribir la suficiente distancia crítica. Luis, sin embargo, en su despacho, Luis es el narrador, en su despacho debajo de la higuera, bueno, un despacho muy subgéneris, anotaba lo que a diario iba conociendo y en esas anotaciones y parte de esas anotaciones recoge lo vivido y, de hecho, muchas de esas anotaciones las incluye tal cual en el relato final en forma de presente. es como si un diario se tratara. ¿Qué es lo que conoce? ¿A dónde da esa ventana al mundo que es el relato de Luis? Ante todo, a un cortijo, a la romana, donde muere su propietario, que es el padre de Julián, don Julián, que tiene también otras propiedades, que había sido gobernador civil. Allí trabaja María, que es la tata, Juan, el encargado de la finca, otros personajes menos destacados, pero toda una serie de personajes en torno al cacique, al señor del cortijo. El cortijo está ubicado cerca de Lovacín, pueblo de unos mil habitantes que suena a Cacín y también cerca de Villanueva, que es una villa de repoblación de la que se formaron en la época de Fragmento. En estos pueblos, además, conviven una serie de personajes representativos de diversas profesiones a niveles sociales, algunos relacionados con la vida del cortijo, otros vienen de fuera, otros lugares más alegrados, como pueden ser, por supuesto, la capital, Granada, pero también Barcelona, etcétera, con lo cual abren el campo de visión, amplían el cosmos en el que se mueven los personajes. La acción central, que es la vertebradora de la fábula, es una acción débil porque no interesa realmente la aventura, sino que lo que interesa es la representación de un cosmos social con historias personales, con viejos conflictos que afloran, que salen a la luz en momentos determinados, y también interesa la repercusión local de la política de partidos, entre otras cuestiones. Así, con estos ambientes, con estos personajes y estas anécdotas, se ofrece una visión poliédrica de la vida social en ese medio. Esta dimensión social, a su vez, está relacionada con la visión de lo natural, de la naturaleza. No ya porque los personajes se dedican fundamentalmente a las labores del campo, sino porque el trasfondo de todo es la naturaleza y el paisaje. Las mismas tensiones del medio rural, tensiones que se mantienen en un cierto equilibrio milenario, se observan también en el medio social. Y, a su vez, en el medio social, la actividad depredadora o conservadora, en ocasiones, del ser humano sobre la naturaleza, está también constantemente presente. La caza, la caza malentendida, la caza furtiva, la urbanización desaforada que llena el campo de chalet, otros efectos negativos del progreso, por ejemplo, los cables de alta tensión que causan que las águilas se electrocuten. Son todos estos asuntos que no pasan de ser percibidos, sobre todo, al lector de hoy, que, dado el momento de crisis, se da cuenta que la crisis tiene mucho que ver con algunos de estos excesos, como los del urbanismo desmedido, y, bueno, seguramente se producirán otras consecuencias en el medio natural que ahora no se perciben, pero que se irán comprobando a largo plazo. Todo esto, evidentemente, es marcado dentro de la tensión entre la ciudad y el medio rural, porque los efectos negativos sobre el campo provienen del desarrollo urbanístico y técnico, y elementos como el cableado eléctrico, las motos camperas sin silenciador, hasta el detector de metales, todo eso es factor de distorsión, con la alteración moral que esto lleva aparejada. Por ejemplo, se puede ver este paralelismo entre lo social y lo natural en unas frases, en un pasaje, que dice lo siguiente, leo textualmente, en el cruce de Villanueva, dos grúas esperaban en el arcén a que algunos de los coches de aquella marea que iba camino de Granada tuviera un accidente. En los árboles, unas hurracas aguardaban su momento para lanzarse sobre un conejo atropellado la noche anterior. La carretera daba carroña para todos. Esta cita es ilustrativa de esa correspondencia entre el orden humano y el natural, del difícil equilibrio entre ambos y del factor de distorsión que introduce la novela. En este sentido, se explica el significado que da título a la novela. Perdón, el significado que tiene el título de la novela. El título de la novela es Los últimos dinosaurios y se refiere al estado final de un orden que está sufriendo una crisis de dimensiones universales debido al impacto de la civilización técnica y urbana con respecto a la naturaleza, más concretamente el título se refiere al final de unas instituciones y personas como son el señorito o el cacique a cuyas instancias paradójicamente pero es así, se ha venido manteniendo ese orden rural. Don Julián y su hijo representan el final de un estilo. Los personajes de Juan y María en ciertos aspectos de su personalidad por ejemplo en la sumisión también representan el final de una forma de vida. Y en general esta sensación de final y muerte está presente en distintos momentos de la novela como un destino inevitable. ¿Qué posición mantiene el personaje narrador y a la postre el autor con respecto al final de este mundo? Con respecto a esta decadencia. Bueno, pues con relación a esto tenemos que volver a considerar la apuesta estética y ética del autor de la novela. El personaje narrador Luis en su actuación y como narrador se muestra siempre dentro de los cauces de la moralidad y no duda en reprochar comportamientos que considera rechazables. Tiene ciertos dejes moralistas en muy escasísimas ocasiones pero bueno a veces se le nota y por supuesto su comportamiento es siempre muy dentro de la ética. Sin embargo también se manifiesta comprensivo como si de un etnólogo se tratara incluso ante ciertos comportamientos bárbaros o que al lector le pudieran parecer bárbaros. Y es la ironía y el humor el medio que en estos casos sirve para conciliar la reprobación con la comprensión. Por eso en la novela no hay ni buenos ni malos del todo. Todos los personajes tienen sus luces y sus sombras. Los que son buenos los que son buenos lo son a pesar de un sistema social que los degrada o que los obliga a degradar a los otros. Y los que son malos no por eso quedan disculpados no por pertenecer o estar de actuar dentro de un orden económico y social disparatado quedan disculpados. También tienen su parte con seguridad. El autor de la novela nos pone en la piel de alguien como Luis que por ascripción social y por cultura simpatiza con Julián y con su mundo pero que al mismo tiempo muestra su rechazo ante ciertos aspectos que considera negativos de ese mundo aunque en general le fascina. En esto el autor y el narrador que nunca hay que confundir aunque el narrador sea portavoz o de la voz autorial mantienen un ten con ten al narrador a Luis no le gusta la caza demuestra cierta simpatía por los políticos del PP y de José Manuel Tati ya sabemos que no es ese precisamente su parecer. Pero todo esto en función de una garantía de objetividad histórica en esta dialéctica se muestra la objetividad la novela tiene también mucho de información histórica cualquier fase histórica cualquier fase de la historia con mayúsculas es según un hispanista francés que se llama Edmond Croix como un pastel de hojaldre y hay que saber entender que en esas fases coexisten capas como en el hojaldre que representan momentos históricos distintos la forma de vida que ya no tiene razón de ser debido a que otra en este caso la del mercantilismo más depredador ha ganado vigencia esa forma de vida que ya no tiene razón de ser no obstante continúa mostrándose absorbida por el vértigo que impone la forma nueva no es casual que la finca de la romana tenga en su interior y como antecedente las ruinas de una hacienda de la época romana y no es casual por eso por supuesto que se llame la romana dicha finca pero hasta la conservación de la memoria histórica se encuentra aquí en la novela en el predicho yo creo que en los últimos dinosaurios se salva no el devenir histórico no la historia sino la sensatez y sabiduría del contacto con la naturaleza representada en este caso por los trabajadores del cortijo Juan y María que es una sabiduría telúrica anterior al tiempo de la historia que es la sabiduría de la tierra que además según Juan dice que huele a mujer desde el punto de vista de la historia la percepción no es tan optimista seguramente si utilizamos lo que dice Augusto Monterroso en un minicuento que se titula El dinosaurio desaparecerán dinosaurios pero habrá otros nuevos dinosaurios que sustituirán a los anteriores del impacto que recibe el personaje de Luis que depende del que depende en gran medida la novela este impacto es el de la naturaleza y del paisaje en este sentido la novela es una elegía no por lo que representa don Julián es una elegía por la depredación del medio natural debido al predominio de la vida urbana se da por tanto una versión actual del tema de menosprecio de corte y alabanza de Altea de hecho el personaje al final cuando decide irse de Madrid dice Madrid es una mierda Madrid la corte además la corte por definición avanzando a partir del tópico literario que se remonta a la antigüedad clásica y al mito de la Arcadia algunos ilustrados de mentalidad fisiocrática como José Meléndez de Paldez son quienes valoran por primera vez el papel de la agricultura y de la ganadería para la economía y algo más decisivo aún le atribuyen al trabajador del campo dignidad de persona dejando de verlo como motivo fóbico entre la defensa de la naturaleza y la recuperación verdaderamente vivida del mito de la Arcadia precisamente se ha desenvuelto el único autor literario mencionado en la novela que es el poeta antequerano José Antonio Muñoz Rojas que vivió entre 1909 y 2009 no cabe duda de que lo que Luis aprende en la romana a Valbrán es en buena medida la convenetración con la naturaleza y el disfrute del paisaje de lo cual él da muestra en sus logradas alusiones y descripciones del paisaje que aparecen a lo largo de todo el relato así como en la formación de imágenes basadas en la naturaleza voy a leer un pequeño fragmento que puede servir para ilustrar esta percepción del paisaje aunque es un paisaje ya amarillento porque corresponde al final del verano a los últimos días de agosto y dice lo siguiente esa mañana salí a correr llegué hasta el río Cacín y volví dando un rodeo por la atalaya a finales de agosto el panorama en la romana era desolador esos campos de cereal que se habían cosechado unas semanas atrás se mostraban pelados sin una mata y donde antes el viento mecía unas canijas espigas de trigo ahora levantaba remolinos de polvo y de paja la tierra desnuda ardía en un espejismo de un amarillo solar en esas condiciones trabajaban los hombres que recogían las pacas con el viergo cargando los remontes para ir formando un enorme armeado testigos de esa labor eran las solitarias y desperdigadas encinas que se convertían en arcas de vida varadas en un mar de fuego estas supervivientes de la batalla que la mayoría de sus compañeras perdieron a lo largo de los siglos era refugio de las ovejas que se arracimaban en su sombra percha de las torcaces atalaya de las rapaces bien esta visión estival del ejemplo que he utilizado es una anticipación de la pérdida irreparable de la naturaleza a este respecto hay que recordar la otra cita artística de la novela que es el cuadro Caín de Gormont que está en el Museo Dorcé este es mencionado en la novela dos veces la primera como representación de la pérdida del paraíso de la culpa y de la travesía del desierto y casi al final vuelve a ser aludido para referirse a la belleza de la desolación a propósito de la que mostraba la finca la romana al final del verano bien pues lo que llora finalmente el personaje narrador es la pérdida culposa antes me he referido a la presencia de una etapa histórica que ya no tiene razón de ser ni tiene justificación la del cacique la del señor feudal es una presencia que se muestra bajo una tachadura ahora conviene considerar otra presencia eliminada de la vida de Luis esta presencia eliminada es la del amigo y la de su padre que murió esto lo cuenta en la novela en un accidente en Burgos esta inevitable pérdida del padre no puede dejar de verse también sino como una tachadura como una eliminación culposa por parte del hijo para ser de nuestro tiempo para ser nosotros mismos tenemos que renunciar a la naturaleza y para ser nosotros mismos tenemos que renunciar al orden patriarcal pero esto provoca dolor 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 por la pérdida del paraíso y dolor por dolor es una experiencia que Julián salva temporalmente reencontrándose con la romana y con su padre y Luis la salva con el encuentro con la naturaleza en la romana junto con su amigo pero en definitiva son dos pérdidas irreparables así se entiende el paradójico intento del narrador cuando al contar lo ocurrido dice que por un lado intenta conservar un sueño y por otro lado intenta hacer un exorcismo intenta liberarse de las ataduras de un periodo que ya no volverá esto es el periodo que vive la romana pero también podríamos decir un periodo histórico y un periodo donde la vida natural pues esto es en realidad una concepción idílica pero la vida natural se puede vivir en su total plenitud bueno y antes de terminar voy a referirme a la construcción y al estilo de la novela la novela estructuralmente es un concierto de personajes e historias personajes e historias que el personaje narrador ha conocido por diversas vías y que luego integra en el relato bien siguiendo el orden de los hechos bien considerándolos en el momento en el momento de la fábula en que él oyó esas historias o bien introduciéndolos en el discurso en su exposición en el momento en que él cree conveniente para las explicaciones es una recurrencia de alusiones imágenes que contribuye a dar coherencia y trabajón por ejemplo cuando él menciona de determinadas formas en distintos planos la decadencia y la muerte pues todo esto son hitos que van dando una continuidad escénica una trabajón a la novela ya dije anteriormente que lo importante no es la aventura sino la representación de un microcosmo por eso la novela nos recuerda en parte estudios antropológicos o relatos de viajeros como Alzú de Granada o La fábrica de la luz también novelas de carácter coral y temática social rural como Los bravos pero se podrían citar otras que nos servirían para ubicar a esta novela en un contexto literal pero surrealismo no es surrealismo prolijo ni busca el detalle por sí mismo sino que lo consigue por la selección de lo relevante por el dato elocuente por el rasgo que por sí solo puede dibujar un aspecto del paisaje o una personalidad por eso la novela aún en su brevedad que tiene apenas 170 páginas consigue incluir toda una geografía natural y toda una geografía humana usando la denominación de la especialidad de la que el autor se oculta la presencia de los personajes se da en buena parte a través de la palabra de los mismos es una palabra que revela su personalidad y su carácter social en ocasiones esa palabra transcribe o el autor transcribe con ella el habla andaluza de la zona a veces lo hace con la fuerza imaginativa de la palabra popular en otras ocasiones con las maneras vulgares y disparatadas que suscitan la risa en cualquier caso son formas de hablar reveladoras de carácter como cuando el personaje de Manolo se nos presenta soltando un chiste de dudoso gusto que nos lo retrata desde el primer instante que aparece en la novela el narrador se hace partícipe de esa forma de hablar en lo que tiene de representación precisa del mundo popular y rural pero también evidentemente puesto que es un actor oculto maneja otros recursos propios de una persona de leyes la novela por tanto resulta un juego de voces que en último caso significa el diálogo y a veces la fricción entre el mundo representado el mundo popular rural etc y el mundo del narrador observador que es un mundo exterior que como digo dialoga incluso ficción con ese mundo natural todo eso está vehiculado representado a través de la utilización magistral que el novelista hace del lenguaje y con esto creo haber dado una información una apreciación incluso sobre esta novela que como digo es una novela muy valiosa es un buen comienzo para la actividad literaria y de su autor que no dudo que nos deparará más y mejores por supuesto satisfacciones como novelista muchas gracias y ahora José Manuel nos contará un poco sobre su obra buenas tardes a todos quisiera que la primera parte de mi intervención fuera un catálogo de agradecimientos a todas esas personas que han hecho posible de una u otra forma que hoy estamos aquí y en primer lugar os quiero agradecer a vosotros que hayáis venido sobre todo a aquellos que han tenido que coger el coche y se han desplazado desde Almería desde Jaén desde Málaga para venir a este acto y sencillamente gracias y que espero que el viaje haya merecido la pena en segundo lugar quiero agradecer a María José Bonilla y al equipo de Ediciones Dauro su interés en publicar mi novela han hecho un trabajo magnífico ha quedado muy bien yo creo que que está fabuloso la verdad también quiero dar las gracias a Pablo Gnare por su intervención para mí es un honor que se haya prestado a estar aquí y que haya hecho esa lectura de la novela sin interpretación insisto para mí es un honor también quiero dar las gracias a la profesora Remedio Sánchez por creer en este proyecto y por sus gestiones para hacerlo realidad y a la profesora Carmen Ávila por su amable consejo y su inagotable entusiasmo pero me siento deudor de muchas personas a las que he ido conociendo a lo largo de mi vida y que de alguna manera han contribuido a que yo haya podido escribir esto son muchas esas personas son muchas desde por ejemplo José María el pastor del cortijo nuevo una persona la que conocí cuando era niño y que nos contaba su experiencia pastoreando por los secanos de Santa Fe o también por ejemplo a José el vaquero del cortijo San Agustín al que conocí durante muchos años todas esas personas ya han desaparecido desapareció José María desapareció el cortijo nuevo desapareció José el cortijo San Agustín bueno quizás os hagáis una idea de por qué se llama Los últimos dinosaurios soy deudor también de Manuel Moreno Rodríguez del Rubio Chabala que hoy no ha podido venir pero las conversaciones con él me han ayudado mucho me han ayudado tanto y su figura la tengo tan presente que cuando pienso en algunos de los personajes principales como Juan el viejo manijero le pongo la cara del Rubio en mi cabeza tiene el aspecto de los rubios chabal que por cierto siempre me ha parecido que era el doble del actor James Cole a la persona que más debo de lo poco que sé sobre el campo sobre la naturaleza es a mi padre él no pudo legarme a una biblioteca pero me transmitió sus conocimientos como lo habían hecho sus antepasados saliendo al campo y mostrándome las plantas y los animales él me enseñó a amar el campo la verdad que me pregunto que hasta cuándo llegará esa tradición oral esa forma de transmitir los conocimientos también las conversaciones que mi padre y mi padrina han mantenido durante todos estos años han sido una magnífica fuente de inspiración para mí por lo que respecta a la novela lo primero que quiero decir es que yo no tenía que haber escrito una novela yo tenía que haber escrito una tesis doctoral esto no es una excusa pero es la realidad yo tenía la tesis con mi director perfectamente estructurada y tal y bueno por circunstancias de la vida cuando lo tenía que haber afrontado no pudo ser el tiempo pasó y luego cuando pude retomarla pues pensé que lo que me apetecía realmente era escribir esta novela y no la tesis así que eso es lo que hice en realidad escribir esta novela es un proyecto que tenía pendiente desde hace muchos años lo primero que decidí fue el título aunque a Carmen no había lo que le guste pero lo escribí en un pequeño trozo de papel y lo guardé en un viejo aula en mi primer aula de eso hace mucho tiempo la arquitectura de la novela está construida con elementos que a mi me resultan muy familiares así la he apoyado en la cultura rural en el paisaje en la gente del campo el campo la verdad que ahí me siento bien ayer mismo estaba con Luis Zurita riendo y estamos aquí me siento muy bien ahí y también cuando escribo coincido plenamente con Francisco Miguel de los Ríos cuando habla de la necesidad de buscar el contacto purificador con la naturaleza mis paseos por el final de la Zubia son terapéuticos balsámicos inspiradores esos dinosaurios a los que se refiere el título y que habitan mi novela podemos decir que pertenecen a varias especies una de ellas es la del cacique esa figura tan presente en la iconografía de la luz y que a las alturas del año 1999 el año en el que está ambientada la novela se halla según pienso en proceso de desaparición sustituido en la propiedad de los latifundios por los nuevos ricos procedentes del sector de la construcción y replicado en la forma por una casta de políticos que controlan medio rural otra especie de dinosaurio está formada por la gente del campo representada en el relato por personajes como el Juan y María son esas personas que nacen que viven y mueren en el campo y sus vidas están acompasadas con la naturaleza podríamos decir que son auténticos de todo esta gente y su forma de vida están en pie y extinción como consecuencia de una de las grandes transformaciones que sufrió la sociedad española a lo largo del siglo XX por el paso de una sociedad rural a una urbana quisiera enfatizar la importancia que le concedo al paisaje en la novela y para ello permitirme que dedique una línea a explicar cómo entiendo el paisaje el paisaje es para mí otro personaje más no es el escenario que sirve de tolón de fondo de las distintas escenas no yo creo que el paisaje vive y es vivido y cada personaje interactúa con él cada personaje hace una lectura subjetiva de su entorno que se convierte en un ejercicio entre la hermenéutica y el erotismo pienso que esas distintas lecturas enriquecen el relato el paisaje vivido compone un mosaico cuyas teselas están hechas de recuerdos personales por eso recorrer ese paisaje el paisaje vital de los recantes de la romana es un paseo hacia el pasado para Luis el personaje que narra la historia es un auténtico viaje iniciático creo que el geógrafo Eduardo Martínez de Pizón lo expresa muy bien cuando señala cuando dejamos expresarse al paisaje este muestra sus valores ejerciendo la influencia moral que hace que quien ha visto así los grandes lugares del mundo puede volver siendo un hombre distinto pero hay que dar la oportunidad a los sitios para que sean significativos y hay que darnos tiempo a nosotros mismos para entender su lenguaje ese es el afán del protagonista de la novela es en realidad mi propio afán tanto más que el paisaje Manuel Guineche diría nada es el paisaje sino el paisanaje me interesa la realidad social y antropológica del medio rural de eso que podríamos llamar Andalucía profunda mi relato es una apología de la gente corriente que vive en el campo la novela se desarrolla en uno de esos latifundios en uno de esas grandes fincas que eran el exponente del poder de eso que azaña llamaba mesinada de rayosuelos aldeanos pero en ningún momento he pretendido dar la sensación de estar describiendo el paraíso en la tierra no la vida en los pueblos pequeños del interior de Andalucía o en una cortijada como la romana no es fácil el trabajo en el campo sigue siendo duro las relaciones personales tienen con frecuencia un carácter endogámico y la red clientelar tejida por los políticos locales marca el día a día de esta gente desde el conocimiento de este microcosmo he intentado que mi relato sea verosímil realista cierto para acabar quiero deciros que a Emilia mi mujer está dedicada a esta obra en una de las mudanzas que hemos llevado a cabo estos años encontró unas libretas mal escritas era el texto original que incluía dibujos y que yo había condenado al olvido en la caja ella me animó a terminarlo y a pasarlo al ordenador así que Emilia es con todo merecimiento la destinataria de esta novela por último quiero reiterar mi agradecimiento a todos por vuestra presencia y dejar en el aire la posibilidad de que dentro de algún tiempo nos volvamos a ver para presentaros una próxima entrega la verdad que yo estoy contento de volver a ver a muchos amigos que hacía mucho tiempo que no veían y nada más que por eso yo creo que tendré que poner la escribida otra vez muchas gracias aplausos 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 un saludo